Choco Rivero, terminó la novela por fin y acabas de terminar tu contento en Blooming, ya con todas las pilas puestas para lo que va a ser la pretemporada, ¿no? Sí, sí, la verdad que se gustó bastante para llegar acá. La verdad que contento, tanto yo como los dirigentes, se llevó un acuerdo bastante bueno, tanto para ellos como para mí. Y ahora, ¿no? Aportar al grupo que sabemos que Blooming este último año no estuvo en sus mejores momentos, pero bueno, sabemos que cada año es importante. Ahora este año es conseguir lo que todo jugador se traza, porque es conseguir un campeonato y más que todo un torneo internacional. Objetivo a corto plazo de Choco Rivero, ¿por ahí algún compromiso que tenga con la hinchada? No, la verdad que en todo el equipo que estuve siempre la hinchada se ha llevado de la mejor manera, pero al Cablooming sabemos que la hinchada es bastante exigente y bueno, esperemos ser un aporte de la mejor manera, tanto yo como lo que está viniendo. China, contanos un poquito cómo fue tu pasado por el día de acá y ahora tu paso por el lunes. No, sabemos que afuera el hincha es distinto, el hincha es distinto, pero la verdad que fueron cuatro meses bastante lindo, donde se conoce bastante a tantas personas como él en el fútbol y bueno, eso ya queda atrás y ahora más que todo, como te dije, venir acá y conseguir unos logros. Hace un momento lo decías que no venimos de buenos momentos, ¿te crees capaz por ahí de darle esa solvencia a la saga de Blooming por ahí para no faltarle el respeto a los demás compañeros siempre cuidando la titularidad, ¿no? Sí, capaz, sí, capaz, pero como lo dije anteriormente ya, yo vengo a ser uno más del grupo, a entrenar a la par de ellos, poner el bien físicamente y bueno, después de demostrar la técnica, digo que uno quiere estar en el comienzo por ser titular, que es lo más importante en el fútbol. Mandarle un saludo a la gente de Blooming Santa Cruz y de la página de Blooming Noticias, que siempre están a la expectativa de todas las contrataciones y a la actualidad del club, ¿no? Bueno, un saludo a toda la hincha de Blooming, sabemos que es bastante grande acá en la distancia de Santa Cruz, decirle que en este año vamos a hacer todo lo posible para darle alegría, tanto a ellos como a nosotros mismos, sabemos que es importante el apoyo de ellos, con el apoyo del hincha siempre se ha acercado bastante el partido de avanza.